¡Hola! Bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Dragones, el resurgir de Mema. Pues aquí estoy de nuevo para defender Mema de los ataques del Drago. Yo atiendo a razones, le doy a la gente elección, seguirme o no. Eso le dije a Estoico y decidió no seguirme. No acabó bien para él. De tal palo tal astilla. Asegúrate de que Ipo siga los pasos de Estoico. ¡A la tumba! ¡Pirotas! ¡Atacar! Vencer o morir parte 1. Derrota la flota de 141 para ganar recursos y objetos para rescatar dragones. Y para ello hay que mandar a 5 dragones que defiendan Mema. El primero va a ser este defensor pesadilla voladora de nivel 124. Clase misterioso. Bandada interrogantes. Ataque largo. Este cabeza plana de nivel 124. Clase elegante. Bandada vientos fugaces. Ataque corto. El truenípedo. El truenípedo. De nivel 124. Clase férreo. Bandada los tronadores. Ataque corto. Y finalmente el rasga lluvias de nivel 124. Clase elegante. Bandada cuellos nobles. Y de ataque largo. Tres ataques largos. Dos cortos. A la batalla por 30 millones de madera. Y ahí tenemos... ¡Madre mía! ¡Cómo viene Drago! Ahí sí que está defendido en ese pentágono con forma de flecha en todo el centro y atrás. Volví a atacar por arriba buscando esa debilidad e ir más directo. Aunque va a ser complicado. Tengo 50 puntos de acción. Cada dragón que salga a la batalla cuesta 9. Y luego empezaremos a utilizar la catapulta. Empiezo con ataques cortos. Para proteger a los dragones de ataque largo y que tienen menos vida. Pero bueno, se han dispersado un poquito. No me gusta. Empiezo a utilizar la catapulta para ir eliminando enemigos. Ya tengo el flanco abierto. Para dirigirme contra Drago. Bien, bien. 47 puntos de acción. Utilizo la catapulta sobre Drago. A ver si puedo eliminarle en este ataque. Ya mando a todos mis dragones contra Drago. Y lo consigo destrozar. Uyuyuyuyuyuyuy. Que he mantenido las tres llaves de milagro. Muy buena victoria. Tres llaves para abrir tres cofres del tesoro de Drago. No era nada personal, Hipo. Pero estás haciendo que lo sea. He derrotado a la flota de 141. Y vamos a abrir cofres. No me fío del amigo Drago. Ya me entrega pescado y madera. Y me voy a por esos 21 recursos de rescata al dragón. Minos, vale. Esta vez sí que acerté. Estaba empezando a preguntarme por qué tardaba tanto el ejército de Drago. ¿Preparado para otra campaña, amigo? Preguntar a un Furia Nocturna si está preparado para la acción es como preguntarle a Mocosoc o qué opina de sí mismo. La respuesta siempre es positiva. Por supuesto, yo siempre estaré dispuesto a elegir a los mejores dragones para luchar contra Drago en próximas batallas. Pero eso ya sabes que lo iremos viendo en los próximos vídeos. Que espero no te los pierdas. Por lo que, espero que te haya gustado el vídeo. Te animo a que no te pierdas la serie. Porque sigo jugando y defendiendo Mema de los ataques piratas en Dragones, el resurgir de Mema. ¡Hasta luego!